Chafik Jorge Handal nació el 14 de octubre de 1930 en la ciudad de Usulután. Hijo de inmigrantes palestinos, sus padres Erlinda y Jorge Handal. Desde sus 14 años como estudiante de secundaria en 1944, se incorporó a la lucha contra la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez, participando en el levantamiento cívico-militar y la huelga general de brazos caídos que culminó el 9 de mayo con la caída del tirano. En 1973, el Comité Central del Partido Comunista de El Salvador lo elige secretario general. El partido sufrió durante ese tiempo una férrea persecución. Los gobiernos militares de la época desataron una campaña anticomunista de represión, asesinatos, encarcelamientos, torturas y exilio contra todos los patriotas salvadoreños, militantes o no del Partido Comunista. Nueva Rosa En el nombre de esas cosas Puede haber, pues, y hay el deseo de que termine, pero por encima del deseo de que termine están los principios. Y calculan mal los que creen que el cansancio es superior a esos principios y que la gente cansada se va a rendir y va a aceptar, pues, que los gringos vengan, pisoteen el país, se apoderen de todo, están equivocados, no conocen a este pueblo. Chafik se convirtió en el hombre más perseguido por las dictaduras. Fue torturado, encarcelado, sufrió exilios a Chile, Guatemala y Honduras, siendo obligado a desarrollar su actividad organizativa, social y política desde la clandestinidad. Desde 1966 hasta 1977, el Partido Comunista creó diferentes partidos políticos para poder participar en las luchas electorales. A partir de 1979, agotado el camino electoral en 1977, el Partido Comunista decide el viraje de la lucha política electoral hacia la vía armada y realiza los primeros contactos con las organizaciones políticos militares, las Fuerzas Populares de Liberación, Faraundo Martí, que habían diseñado un programa de transformación revolucionaria para El Salvador y también una estrategia de unificación de todas las fuerzas de izquierdas revolucionarias democráticas y progresistas, uniéndose a este esfuerzo la resistencia nacional. Resultado de este acercamiento fue la creación de la Coordinadora Político-Militar y luego a principios de 1980 se crea la Coordinadora Revolucionaria de Masas, iniciándose en El Salvador un vuelco histórico en la lucha revolucionaria. Ese esfuerzo por la unidad fructificó el 10 de octubre de 1980 con la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. En enero de 1981 la lucha en El Salvador pasó a la etapa de la Guerra Revolucionaria que duró 12 años. En esa etapa, conducida por la Comandancia General del FMLN, el compañero Chafik fue uno de los principales comandantes. El 10 de enero de 1981 se profundizó la Guerra Revolucionaria y el 28 de agosto de ese año, fecha del punto de partida de la lucha por la paz. Desde entonces, Chafik condujo las conversaciones, los diálogos por encontrar una solución política negociada al conflicto que concluyeron en 1989 en el marco de la ofensiva general del FMLN que condujo a la instalación formal de la mesa de negociación bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Javier Pérez de Cuellar. El compañero Chafik fue nombrado por la Comandancia General Coordinador de la Delegación Negociadora del FMLN convirtiéndose en el principal negociador de la paz durante los dos años de negociaciones que produjeron los acuerdos que pusieron fin a 12 años de guerra civil. Firmada la paz, sentada las bases en el acuerdo de la reconstrucción de una nueva república de El Salvador e iniciando el camino de la reconstrucción democrática, Chafik le corresponde liderar esta nueva etapa de lucha política, convertir las fuerzas guerrilleras en partido político e iniciar el proceso de cumplimiento de los acuerdos de paz. Chafik se desempeñó como diputado del pueblo desde mayo de 1977 hasta enero de 2006. Reafirmó durante todo ese periodo su inquebrantable lealtad a los intereses de las mayorías populares y a la soberanía del país. Trabajó sin descanso por alianzas y entendimientos legislativos atendiendo los intereses populares y sectoriales en busca de las respuestas y soluciones a los daños sufridos por la política económica. Promovió la participación ciudadana para transformar la Asamblea Legislativa, esfuerzo que ha sido bloqueado en los últimos años. Su contribución y sus aportes legislativos dejan huellas imborrables para el país. Se puede decir, se puede alegar el gobierno de que la línea verde para el tren fue el tren y que el gobierno abandonó el tren desde que llegaron los gobiernos de arena ni se ha vuelto a hablar del tren. ¿Por qué no están metidos en el negocio en ciertas empresas de transporte y quieren que todo se haga por carretera? Nunca se preocuparon por el tren y ahora vienen a hablar del tren. No tienen ningún derecho. Esas son tierras nacionales y el pueblo salvadoreño que es parte de los propietarios. Es propietario de esas tierras tiene derecho a que se legalicen las partidas. Chafik fue también el blanco de una sofisticada, perversa y malévola campaña anticomunista que llegó a momentos de persecución, hostigamiento y de atentados contra su vida. Pero Chafik nunca se doblegó. Tenía la firmeza, la voluntad y la convicción de la justeza de sus ideas. En mi corazón no existe espacio para el rencor. Con el cambio no habrá vencedores ni vencidos. Sólo un gran triunfador, el pueblo salvadoreño, valiente y honesto de nuestro querido El Salvador. ¡Viva el FML y su salviado! ¡Viva el Salvador! ¡Viva, viva el cambio! ¡Viva el cambio! ¡Viva el cambio! ¡Nadie podrá impedirlo! Yo te digo camarada Por encima de la idea Que ha cerrado a la carencia